Venga, seguimos tranquilamente A ver un momentito Que no me veo, que no me veo, tío Que no me veo, espérate Aquí No me digas, chavales, que llevamos dos horas de directo Que llevamos dos horas de directo Llevamos dos horas de directo ya Son las 8 de la tarde Salen las noticias Con este cambio Con este cambio de Mapas en Splatoon Llevamos dos horitas Hemos estado luchando ahí fuertemente Luchando fuertemente Yo quiero ver a Zik en Breath of the Wild En 1 contra 1 sin camiseta contra un centaleón De verdad, va a ser complicado Lidys porque no lo tengo ya Lo vendí Básicamente Vendí muchos juegos de la Switch Mira, mira que ha salido Tiburódromo, pero ha salido competitivo Que no juego, o sea que Vámonos A tope ¿Qué pasa, Sebas, tío? Han abierto Dios Y encima abren ahora lo del Lo del cooperativo, tío ¡Ah, qué perraco! Bueno chicos Va a haber que Poner música de Música tensa Ahora mismo Estoy abriendo el compartimento Uno de los compartimentos De los juegos de Switch que tengo Vamos a ver Estoy abriéndolo Tengo aquí Dos de los juegos Que tenía pensado jugar Creo que Hemos pasado un buen rato En Splatoon Hemos ganado al final Unas cuantas partidas Hemos ido mejorando Progresivamente En esta aventura En Splatoon 2 Multijugador Han pasado dos horas Toca cambio Toca cambio Creo que vamos a tener Que girar El lado de la moneda Hemos jugado Sin lag Hemos jugado Como realmente Estábamos jugando Sin ningún tipo de interrupción Por parte del juego Necesito música de miedo Por favor Música de miedo Ven a mí Música de miedo Por favor Música de miedo Chavales Vamos a pasar De jugar De jugar Con una conexión Prácticamente perfecta Y os presento Nuestra siguiente aventura En este Directo Del torneo Pueden suceder Cosas extrañas Aranormales Me puedo cabrear Me puedo no cabrear Puede que haya Excusas Puede que no Me tiembla la mano Al introducir el cartucho Y bienvenidos Al siguiente tramo De este directo Este directo De Happy Hour De 6 horas La música sigue Hacia delante Hasta el momento Tenemos 1310 Líderes donados Al canal Muchísimas gracias A todos Dos suscriptores Uno de ellos nuevo El cartucho Ha sido insertado Y entramos En la zona De terror Hay gente Que quiere que juegue Juegos de terror Pero eso es porque No conocéis El verdadero terror De Mario Kart 8 La Deluxe Vamos para allá Esto da más miedo Que cualquier juego De miedo Que puedas jugar Porque juega Con tu Kokoro Creejme Creejme Ni los Jamskers Son tan malos Como este juego La música La música sigue La tensión Se palpa En el ambiente Tened muchísimo cuidado Tened muchísimo cuidado Porque a partir de ahora Entramos en una nueva etapa Esta música feliz No os puede engañar Le he dado a multijugador En LAN No online El miedo ya lo tengo dentro Creepypasta total Y bienvenidos a esta segunda etapa Del directo De Happy Hour Aquí El Delight Tengo miedo Zik Ayúdeme Me están sin Dice Spike Que tiene miedo Dice Los 7 juegos de Nintendo Con más lag Que dan miedo Dice Parry Dice Voz energética de Mario Pero terrorífica Experiencia Voy a actualizar el directo Para ver si está todo correcto Si se ha cambiado el juego Esperemos que sí Efectivamente Se ha cambiado Entramos en la segunda etapa Muchísimas gracias A todas aquellas personas Que estáis apoyando el directo Que estáis haciendo Todo lo posible Para que nos mantengamos En una posición Guay Veamos que es lo que sucede Nos quedan todavía 4 horas por delante Del directo Vamos a jugar Con la combinación Del otro día Que funcionó bastante bien Y por supuesto Que no de caiga A ver si conseguimos Por lo menos Subir unas cuantas posiciones Chicos Veamos que es lo que sucede Dice Esos Toads Están flotando En el abismo Del terror Dice Lindis Es que según Como Según como lo mires Es terrorífico Según como lo mires Ya te digo yo Que estamos entrando En un nivel En un nivel Interesante Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Chicos Esto es duro Esto es duro Dice Spike Que está sudando Sandra se ha bugueado Veis que ya están empezando A hacer cosas raras Están empezando a suceder Cosas misteriosas En el directo Borja Le falta la carta de fuego Está sufriendo por ello Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video